Este grupo de japoneses ha venido a practicar las técnicas básicas y la enseñanza del béisbol en cantones que están alejados del área metropolitana. Upala ha sido favorecido y por ello con la Universidad JF Oberlin de Japón y la Asociación Domingueña de este deporte, fortalecen algunos principios en las técnicas básicas. El béisbol enseña a los chicos algunos fundamentos, unas técnicas básicas y principalmente motivar y transmitir la alegría de jugar béisbol a través de la disciplina y algunos principios que también ellos enseñan. Pero la idea es esa, masificar a nivel de país, a nivel de Costa Rica, la práctica, que más chicos conozcan y practiquen este deporte. Para algunos atletas upaleños esta visita la consideran de suma importancia, ya que están aprendiendo diferentes culturas y fortaleciendo la enseñanza del béisbol. Todos lo hacen, que nos enseñan bastante, ellos quieren enseñarnos porque para nosotros aprender y todo eso. ¿Alguna técnica que te haya gustado? La del doble play, que ellos la hacen bien, ellos nos corrigen todo lo que nosotros hacemos mal, de una buena manera y todo eso. Esta iniciativa continuará por los próximos meses en la zona norte de nuestro país, bajo la dirección del Convenio Internacional de Japón, la Universidad JF o Berlín, así como la Asociación de Béisbol de Santo Domingo de Heredia.